Volvemos de la publicidad y toca el turno ahora en Hermanaco de repasar la actualidad cofrade de nuestra ciudad de Antequera. Y bueno, pues hoy cambiamos un poquito el set de actualidad de Hermanaco porque tenemos también invitados. Es el caso de Pablo de Rojas, hermano mayor de la archicofradía del Rosario de Antequera. Una hermandad que es actualidad en estos últimos días porque organiza una próxima actividad cultural para la semana que viene. ¿Cómo surge? Bienvenido, Pablo, a nuestro set de entrevistas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo surge? Que una cofradía de gloria, porque nosotros estamos acostumbrados a veros más por aquí en los meses de septiembre-octubre, organiza una actividad de este tipo, en este tiempo cuaresma. Hombre, pues la idea surge desde que esto ya va de largo, desde épocas pasadas nosotros queremos también un poquito que la cofradía suene a lo largo durante todo el año. O sea, nuestro mes por excelencia es octubre y eso vuelve a decirlo. Incluso ya el año pasado nos colamos un poquito en septiembre, lo que es la festividad de las dos patronas. Y a lo largo de todo el año queremos seguir haciendo actividades y que el rosario siga sonando, claro. Bueno, todo aquel que se acerque a la Basílica de Santo Domingo está pudiendo encontrar cómo incluso, dependiendo del tiempo litúrgico, estáis vistiendo de una forma especial a la Virgen del Rosario y estáis mostrando también a la vez ese patrimonio que ya exponías y en esa exposición en la sala de muestra del Ayuntamiento. Exacto. Eso es mérito del mayor domo y la camarera, que la verdad que los dos muy entusiastas. Y la verdad es que teniendo tantísimos mantos, que ahora mismo tenemos 14 inventariados, que en la exposición pusimos siete, como bien sabrá, el octavo lo sacó la Virgen en la procesión y nos quedan todavía otros siete mantos que son realmente desconocidos. La idea es que la Virgen luzca sus mantos, que luzca sus joyas, que luzca su ajuar y solo así es la manera de irlo sacando, irlo mostrando a Anteguera, que es quien tiene que verlo, y además restaurarlo, que es fundamental. Las cosas de no usarlas se rompen. Qué balance, ahora ya que ha pasado todo aquello de cuando estuvisteis por aquí anteriormente en nuestro programa, qué balance se hace de los distintos actos que se organizaron para la sufectividad de 2012. Hombre, yo creo que el balance como primer año de esta Junta Directiva y como continuidad de lo que traíamos de antes y lo que espero que pase después de los cuatro años que esté mi directiva, yo creo que el balance fue muy bueno. Vamos organizando actos, también como tú sabes, igual que yo, las cofradías necesitamos dinero, necesitamos fondos. Este año, por causa de la crisis, también hemos donado una cantidad de entidades benéficas, hicimos también la recogida de alimentos y luego, evidentemente, pues nosotros tenemos nuestros déficits y también queremos invertir. Yo espero que cuando acabemos los cuatro años que vamos a estar nosotros en Junta de Gobierno, dejar algo que en un futuro lejano digan, pues en la época de esta gente hicieron esto por la Virgen. La conservación del patrimonio y su mejora, que es lo que consta en las actividades de pasión, y de gloria. Ya lo estamos viendo como ejemplo hoy, también con las de gloria, con Pablo de Rojas, aquí en nuestro programa de Hermanacos. Y bueno, vamos a centrarnos ya en el tema en el que hoy nos trata la cofradía del Rosario. Es una conferencia que va a impartir el doctor Manuel Pérez Salé, médico de la Fuerza Armada y especialista en medicina intensiva. Cuéntanos un poco de la biografía de vuestro ponente. Pues mira, Manolo Pérez es una persona interesantísima, que casi merece una conferencia para él solo. Manolo Pérez es un médico militar, a estos destinos en Vigo. Luego estuvo en todo lo que son los conflictos bélicos. Manolo Pérez estuvo en Borja y Arcegovina. Manolo Pérez estuvo en Kosovo. Manolo Pérez este año ha estado en Afganistán. Cuenta historias que no te cansaría de escucharles. Una persona además que habla con una candidez y una tranquilidad pasmosa para lo que ha vivido. Luego hizo medicina intensiva en el Virgen del Rocío, fue residente en el Virgen del Rocío. Y por casualidades de la vida he estado dos años en Benalmáderes, en el Hospital Sani, donde trabajo yo también. Y allí fuimos compañeros un par de años. Las guardias dan para mucho. Y surgió el tema cofradía, tema cofrade, tema cristiano. Él es de Utrera, también es un cofrado activo en Utrera. Y surgió lo de la conferencia. Esta conferencia él ya la había impartido en Utrera en una ocasión y me la contó. Me la contó relajadamente, tomando café y a mí me impresionó. Una conferencia que no deja impasible a nadie. Entonces se comprometió que iba a venir a tequer a darla. Y por cuestiones de la vida, han pasado dos años y él mismo me llamó y dijo que tenía una deuda conmigo y con mi cofradía. Y ha surgido y ya está. Bueno, pues una actividad cuaresmal que lleva además por título Estudio Fisiopatológico de la Muerte de Cristo. ¿Sobre qué tratará esta conferencia? Exacto. Antes de eso tampoco quiero desmerecer porque la que presenta Manolo Pérez es también muy buena amiga nuestra, que es la doctora Belén Cabello, que es también médico intensivista, que también se formó en Barcelona en el Hospital de San Pablo. Ha estado trabajando también en París y ahora está estudiando Historia del Arte. O sea, que es una médico que además habla exactamente igual, muy amiga de Manolo Pérez y que yo creo que va a hacer una presentación también digna de escuchar. La conferencia en sí, ya para no extenderme más y no aburrir, la conferencia en sí, yo quiero dejar muy claro, no es una conferencia médica, no es una conferencia destinada a médicos, no es una conferencia para cristianos, o sea, además de para cristianos es también para personas no creyentes, es una conferencia sobre la figura, lo que es la pasión y la muerte de Jesucristo, tanto como personaje cristiano como personaje histórico y como piedra angular de lo que es la fe de nosotros los cristianos. Yo lo convoqué efectivamente como una cofradía porque creo que eso, además de que nos va a hacer entender muchísimo lo que es la pasión y la muerte, nos va a reforzar a los que tenemos fe y a los que no tienen fe pues tampoco se van a quedar impasibles. Yo lo veo un poquito como la película de Mel Gibson, la de la pasión, que es una cosa que no deja impasible a nadie. Pues esto es más o menos lo mismo, contado textualmente, basado en hechos anatomopatológicos que nos ha dejado la historia, como en la Sabana Santa, los evangelios y los evangelios apócrifos. Quizás mejor que un médico, ¿verdad?, que nos cuente exactamente cómo es la pasión de Cristo en un cuerpo humano. Quizás vaya un poco enfocado por ahí esa conferencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, vaya, yo estuve hablando con Manolo, digo, Manolo, dime más o menos cómo va la conferencia, por eso explicarlo y de creer inquietud porque yo es que lo creo que va a ser apasionante la conferencia. La conferencia primero lleva una parte que va explicando el porqué de la conferencia. Esto surge de un estudio de una revista médica americana, que es casi la más importante ahora mismo de la medicina, que es el JAMA, publica en el 86 un artículo de la pasión y la muerte de Cristo. Entonces, ya a partir de ahí han surgido miles de estudios sobre la Sabana Santa, sobre los evangelios, y vaya, eso se puede buscar en internet ahora mismo, es muy fácil llegar a las bases de datos. Después Manolo lo va a hacer un poquito de fisiopatología, en plan el cuerpo humano, como la serie de dibujos animados, explicando lo que es la vida y cómo un cuerpo humano vive. Y luego ya sí se va a meter en profundidad en lo que son los estudios de la Sabana Santa, sobre todo, los estudios patológicos, además interesantísimo porque te pone desde un plano de Jerusalén y te pone cómo Jesús iba de un lado a otro, los kilómetros que había, el peso que aguantó, lo que eso sufrieron las piernas, las articulaciones, y todo te lo va a ir explicando detalladamente. Te va a explicar, la conferencia empieza en el huerto de Jesemaní, cuando está la oración en el huerto, que suda sangre, todo tiene su explicación científica. Lo va a ir explicando todo poquito a poco, hasta que va a llegar la crucifixión, y luego con todos los datos recogidos de todas las teorías, de toda la pasión, vamos a llegar a la conclusión de si Jesucristo murió o no murió en la cruz. Que es donde va la polémica. Esa incógnita ahí polémica. Además te estoy diciendo que es un médico que es intensivista, o sea que yo soy intensivista también, entonces nosotros nos relacionamos mucho con hasta donde un cuerpo humano puede aguantar científicamente ahora mismo. Entonces claro, el punto de vista de Manolo Pérez, yo lo veo interesante y lo veo una opinión muy válida. Quizás sea algo más para conocer sobre la pasión y muerte de nuestro señor, para que ahora dentro de unos días, cuando salgamos a las calles de Antequera, veamos las imágenes que procesionan cada una de nuestras cofradías de pasión, conozcamos un poco más el sufrimiento y el dolor de la imagen a la cual creemos. Exacto. No, incluso el otro día que estaba yo en Santo Domingo, estaba viendo El Cristo y La Buena Muerte, yo la conferencia la le he leído ya. Nos fijamos más en los detalles. Claro, te vas fijando y vas diciendo que esto es así, ¿sabes? Y entonces ya, desde el punto de vista artístico, que esto también lo he comentado yo con gente que se dedica a esto y dices que a mí me interesa muchísimo porque, claro, los músculos en la cruz, pues, ¿cómo lo representas? Ya te vas fijando en las imágenes, la lanzar en el costado, la corona de espinas, cómo cae la sangre, o sea, son cosas que no te fijas, pero claro, en el momento que ya lo sabes, que entiendes un poquito, que sabes de qué va la cosa, pues, te fijas mucho más y aprecias muchísimo más, sin duda alguna. Pablo, no te queremos quitar más tiempo porque sabemos que estás ahí ya, en los preparativos de esa conferencia, pero para toda la gente que nos esté viendo y le esté entrando el gusanillo de acudir a vuestra ponencia, ¿dónde va a tener lugar, horas, días, fechas? La conferencia va a ser, bueno, aparte de eso, quiero agradecer al Hotel Las Villas, que nos patrocina la conferencia, evidentemente al ayuntamiento, que el ayuntamiento realmente ha sido de los que más nos ha animado y los que más facilidad exponen, y así ellos mismos desde el ayuntamiento nos dijeron que la conferencia, una conferencia así, necesitaba un marco espectacular, entonces yo creo que mejor imposible. La conferencia va a ser la Iglesia de San Juan de Dios, el sábado 16 a las 8 de la tarde. Más o menos, ¿qué duración tiene prevista? La duración es sobre hora y cuarto, hora y media. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que invite a todos nuestros espectadores a que acudan a esta ponencia, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, yo creo que es mejor que no lo confirmes tú. Esa es la intención, nada, espero que haya afluencia, desde luego la ocasión lo merece, lo que digo, tanto para gente interesada en historia, gente interesada en arte, para los cristianos, por supuesto, y para los cofrades, pues lo veo una cosa bastante interesante. Y eso, el sábado 16 a las 8 de la tarde, entrada gratuita, y allí disfrutaremos. Pues estaremos atentos a esta ponencia que organiza la Archicofradía del Rosario de Antequera. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y nuestro plató de Hermanaco, por hacer repaso a esta nota de actualidad que nos enviaba y hace ya también un par de semanas, y de una ponencia, de una muestra, nos vamos a ir a otra muestra, en este caso de carácter cofrade y comarcal, porque desde el pasado viernes, toda la gente que a lo largo de esta semana visite el centro comercial La Verónica, va a poder contemplar la cuarta muestra cofrade de este centro comercial, en la que el sábado también habrá exaltación de la saeta, habrá actuación de bandas de música, en las que vamos a encontrar una muestra. Detrás nos es miniatura y distintos stands. Este es el reportaje que han preparado nuestros compañeros. Sí, sí, es el segundo año ya que venimos para exponer las cositas del taller que hacemos, y eso, para que la gente vea un poco también que estamos en Málaga, porque hay mucha gente que nos ha preguntado dónde somos y que estamos en Málaga. Cuéntanos un poco, ¿qué pueden comprar todo el que se acerca este que está haciendo comercial? Pues bueno, aquí lo que estoy, bueno, no son todos los trabajos del taller, porque claro, evidentemente todo no nos cabería, pero hemos traído una gran parte de los trabajos que hemos realizado, y para que la gente vea un poco también las cositas que hacemos, y eso, o sea, es una idea de las cositas que hay. Bueno, hemos traído prácticamente un poco de todo. Falta, claro, cosas más grandes. Tronos, por ejemplo, el año pasado trajimos un frontal, pero claro, para cambiar también un poco, pues ahí, como tú verás aquí, un poco de todo. Es un trabajo de gran tradición, ¿no? Sí, este trabajo, claro, es del tío de mi padre, y es un trabajo familiar. Bueno, ¿qué te parece este tipo de encuentro que se realizan aquí? ¿Dónde se haría descubrir los elementos que tienen conmigo? Pues me parece muy bien, porque también, aparte ya de nosotros, también vienen con Fradi de otros sitios, hay más sitios que no solo de Antequera, y también te das un poco a conocer para la gente a lo mejor que no te conozca o algo, aunque lo que pasa es que hoy en día ya con Internet, todo el mundo, pero claro, no es lo mismo que ver las cosas así. No, no es lo mismo que ver las cosas así. No, no es lo mismo que ver las cosas así. Cuarta muestra, cofrade del centro comercial La Verónica, que va a estar abierta a todo el público hasta el próximo sábado. Ya saben que será este día, el próximo sábado, cuando a las 7 de la tarde haya una exaltación a la saeta, y a las 8 de la tarde actúe la banda de cornet y tambores, amigos de la música de Antequera. Y vamos ya a abrir nuestro Facebook. Ya saben que nos pueden agregar como Hermanaco, actualidad, cofrade. Ya son más de 250 los amigos que tenemos y que nos mandan eventos y mensajes, como por ejemplo Alejandro Atero Caballero, que nos dice lo siguiente. La banda de cornet y tambores, amigos de la música de Antequera, tocó el pasado fin de semana en la localidad vecina de Campillo, estrenando la marcha en Manuel, que pasa a engrosar el repertorio de dicha banda. De cara a este último fin de semana, desde el 1 de marzo y hasta el próximo 9, la banda se encontrará en la planta alta del Centro Comercial La Verónica, en un stand donde podrán comprobar parte del esfuerzo realizado hasta ahora y podrán inscribirse y podrán tener un rato de tertulia con alguno de sus componentes en el siguiente horario, de 10 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente en esa feria cofrade, que hace unos minutos hemos visto. A su vez nos comunican, como acabamos de informar, que el sábado 9 a las 8 de la tarde ofrecerán un desfile por los pasillos del Centro Comercial La Verónica y un concierto en la parte alta del centro. También este sábado, la banda de cornet y tambores, amigos de la música de Antequera, ofrecerá un concierto de marchas profesionales, será a las 12 y media de la mañana, con motivo de la presentación de la revista Pregón, que la cofradía del Mayor Dolor pone a la venta cada año. El presentador del acto será el alcalde de la ciudad, Manolo Barón. Asimismo, la banda de cornet y tambores continuará con sus ensayos, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8, teniendo aún abierto el plazo de inscripción a la misma. Para finalizar, informan que continúa abierto el plazo de inscripción para la excursión que organizan a los traslados de Málaga el próximo sábado de Pasión antes del Domingo de Ramos. El precio es de 9 euros y el horario de 9 de la mañana y el regreso a partir de las 11 de la noche. El viaje en el que se verán todos los traslados de cofradía de Pasión y algunas procesiones de cofradía no agrupadas que realizan su salida este día. Todo aquel que desee apuntarse puede ponerse en contacto con Alejandro Atero o bien con algún componente de la banda de cornet y tambores, amigos de la música de Antequera. Y ya respecto a la banda, nos comunican que acompañarán a la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Trinidad de Málaga el lunes santo, que también acompañarán el martes santo a la cofradía de Nueva Esperanza en Málaga, que el jueves santo estarán en Antequera con la cofradía de los Dolores y el viernes santo con la cofradía de la Paz. Y también el domingo de Resurrección saldrán con el Resucitado. Se nos queda pendiente todavía saber si firmarán algún contrato o si ya tienen algo firmado, pues entonces para el domingo de Ramos, miércoles santo, serían los dos días que todavía no nos comunican dónde se encontrarán. Y TJ en la red de Rute nos informa que llevarán a cabo un concierto solidario de marchas profesionales. La agrupación musical Santo Ángel Custodio de Rute y la Banda Sinfónica Municipal de Música de Rute, en colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja, van a llevar a cabo un concierto solidario de marchas profesionales en Rute con la finalidad de recoger alimentos no perecederos para las familias más necesitadas de Rute y su aldea. El acto tendrá lugar este certamen de marcha el próximo sábado a las 9 de la noche en el edificio juvenil Ludoteca de Rute, en calle María Siendones, número 2 de la localidad. Y la Prohermandad del Rocío de Antequera, que informábamos la pasada semana que estaban organizando el tercer certamen de coros rocieros Andalucía por el chat con motivo del Día de Andalucía, pues tenemos que informar que finalmente no se llevó a cabo debido a las inclemencias meteorológicas y nos comentan que en un principio se había aplazado para este próximo domingo 10 de marzo, pero que debido a las inclemencias meteorológicas y dadas las nuevas predicciones, parece que vuelve a complicarse la fecha para este domingo, por lo que se está barajando otra posible fecha, que sería el domingo 7 de abril. En cuanto tengan confirmación, pues nos lo harán saber, sería el domingo posterior al domingo de resurrección y en él, pues, está prevista en este tercer certamen a beneficio del centro Charles Langa de Vallaca-Chad, la actuación de coros rocieros de Archidona, Mollina, Humilladero y Antequera. Estaremos muy atentos a esta actividad que organiza el coro de la Hermandad del Rocío de Antequera y los amigos de Pili y Sergio. Pero, previsiblemente, ese domingo 7 de abril, pero le iremos confirmando la noticia conforme nos la vayan dando y se vaya acercando esa fecha. Y antes de irnos con la actualidad cofrada de Campillo, que va a ser lo próximo que vamos a repasar, nos quedamos en su comarca, en el Guadalteba, porque la localidad de Teba el pasado fin de semana se amanecía con una noticia, pues, la verdad que bastante triste y negativa, puesto que la mayoría de sus cofradías, de sus titulares, eran objeto de un robo. La información nos viene más ampliada, además de nuestra compañera de redacción, de María Rosales. Roban numerosos enseres y joyas de varias imágenes de la iglesia parroquial Santa Cruz Real de la localidad malagueña de Teba. Los vecinos han asegurado que todo apunta a que alguien tuvo que quedarse en el templo escondido tras la misa del domingo, ya que las puertas no estaban forzadas. Precisamente la alcaldesa de este municipio, Isabel Garnica, dijo que las monjas se encargan de abrir y cerrar el templo, y ese día, el domingo, cuando terminó la misa por la mañana, lo cerraron todo como siempre. De este modo, cuando el lunes por la tarde, a eso de las seis y media, el secretario parroquial fue al templo a coger unos enseres necesarios para unos cultos de esta semana, se dio cuenta que faltaban cosas, y se percató de que habían forzado, con una cruz del retablo de la imagen del dulce nombre, la caja del dinero de las ofrendas de las velas y del cepillo. Fue entonces cuando rápidamente llamó a la policía local y la guardia civil, además de los responsables de las cofradías y hermandades que tienen su imagen en esta iglesia, para que hicieran inventario de lo que faltaba. Así, tras el recuento de lo que habían sustraído, se dieron cuenta de la magnitud del golpe. Entre los enseres, algunos con más de 200 años de historia y la mayoría donados por familia y vecinos del pueblo. Entre los sustraídos se encuentran joyas de la Virgen de los Dolores, destacando el corazón con los siete puñales, el corazón con puñal y varios adornos del pecherín de la Virgen de la Pan, los pendientes de oro, la bola de la victoria y la vara de la alcaldesa perpetua de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo. A todo ello se unen candelabros, cruces de plata de los diferentes retablos y la corona de María Auxiliadora. Todo ello hace pensar a los vecinos que los autores del robo son más de uno, ya que son muchas las cosas que faltan en la iglesia. La Guardia Civil investiga en estos momentos los hechos, mientras en el pueblo no se habla de otra cosa en estos días. Los vecinos se han mostrado consternados por la noticia, más aún cuando la Semana Santa y los cultos previos, en esta época de cuarema, se realizan en estos días en la ciudad. La alcaldesa de la localidad ha asegurado que nunca antes había pasado algo así en el pueblo. Esa es la crónica de nuestra compañera María y dicho lo cual, abrimos ya página para la actualidad cofrade de Campillos, que nos informan que la cofradía de la Pollinica está repartiendo ya esta semana las túnicas de penitente. Será hasta el próximo 8 de marzo, para decir este viernes, para los penitentes que las tienen sus túnicas reservadas del año pasado en horario de 5 a 7 de la tarde y del 11 al 15 de marzo se repartirán las túnicas que queden libres de 5 de la tarde a 7. Este jueves, pues vuelven esas tertulias cofrades cuaresmales. Será con el tema, la Semana Santa vista desde detrás del antifaz, el penitente. Será a las 9 de la noche, en la ermita de San Sebastián, sede de la Agrupación de Hermandad y Cofradía de Campillos, este jueves. Este viernes, continúan las tertulias cofrades, esta vez con el tema, los enseres en las hermandades, conservación, mantenimiento y la mejora del patrimonio. Será a las 9 de la noche, también en la ermita de San Sebastián. Y en este mismo lugar, el próximo sábado, a las 9 de la noche, tendrá lugar un año más el Certamen de Saetas, organizado también por la Agrupación de Hermandades y Cofradía de Campillos. Y la banda de cornet y tambores, Nuestra Señora de las Lágrimas, informa a fecha 2 de marzo que tras organizar celebración del Certamen de Bandas de Música el pasado sábado 23 de febrero, a favor de la joven Olga Moleón, se ha recaudado la cantidad de 4.200 euros que ya fueron ingresados a su cuenta bancaria. Asimismo, esta corporación musical quiere reiterar su más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que colaboraron e hicieron posible la celebración de dicho certamen, especialmente a cada una de las bandas que de manera solidaria y desinteresada participaron en él. Pues ya tenemos cifras de este Certamen de Música para Olga, 4.200 euros que van destinados a esta causa. Y cerramos nuestro bloque de actualidad de Campillos con su repaso a la Semana Santa, porque el Viernes Santo por la noche sale en procesión la Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de las Angustias. Vamos a ver imágenes del desfile del año pasado, un breve repaso en el que vamos a ver ese paso de la urna acompañado y escoltado por los caballeros legionarios. Imágenes que publica en internet Nadrochito y que nosotros os queremos compartir. Gracias. 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 De seguida recibimos a Francisco Ruiz aquí en nuestro plato. Número.